¿Cuánto ofrecían cada equipo que venían? Que ofrecían, decían más de tanto, más de tanto y nos lo llevamos. ¿Cuánto ellos ofrecían para ti? No se deciste porque ellos siempre, los escados siempre se ponen de acuerdo con los managers. Hay managers que si le ofrecen 10 mil dólares, 15 mil, 20 mil dólares, quizá ellos dicen que no. Pero ellos nunca le dejan saber al pelotero que le ofrecieron o que no. Entonces a veces uno no se da cuenta si le ofrecen o no. Después al final ya cuando tú dejas de practicar, que tú te desencantas porque tú tienes la capacidad de que tú puedes ser pelotero. Y tú ves que hay personas con menos capacidad tuya, con 91, 92 millas y firman. Entonces tú dices, pero ¿y cómo va a ser que yo con 97 millas no puedo firmar? Y yo veo muchachos con menos capacidad que yo y están firmados. Y ahí el amigo mío entonces empieza a discutir que no, que él no quiere jugar. Entonces yo le digo, no, si tú no vas a jugar también no juegues, vete. Entonces ya vemos nueve porque ya él no quiere jugar y él está incómodo. Entonces él se incomodó y empezó a decir que no, porque yo aquí no va a jugar nadie. Que si yo no juego nadie va a jugar. Entonces empezó a explotar botellas para el terreno y que para que nadie jugara. Entonces el ampalla se incomodó y le dijo, no, pero tú crees que aquí no hay hombre, que tú vienes aquí y quieres desbaratar el juego hoy porque tú eres un hombre y aquí no hay hombre. Entonces el ampalla le dio un trompón. Lo ven que ellos están haciendo eso, que el amigo mío le está dando. Le cayeron todito, es decir, le cayeron como 13. Empezaron a darle golpes, trompar, batazos, guantazos. Pero incluso hubo uno que el que agarró la pistola de la ampalla, lo cachó con la pistola, le dio un par de cachazos. Entonces yo cuando vi esa acción, usted sabe porque es amigo mío, sea como sea. Está bien que él provocó el problema, pero no voy a dejar que lo maten. Entonces ya al final es cuando ya le dan los dos cachazos y le parten la cabeza. Entonces, y luego ya cuando yo lo estoy jalando para sacarlo, viene uno y así de repente tiró un batazo y se lo pegó en el pie y le partió la tibia. Bienvenidos a quien soy, una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original. Mi nombre es May David, conductor de este canal. Y yo creo que la razón por la cual estoy aquí es porque este joven que está aquí no ha filmado. Quiero que te presentes delante de la cámara. Mi nombre es Saúl Valga, soy perlotero, tengo 34 años de edad. Bueno, vamos a iniciar rápidamente. Si tú estás ahí viendo este contenido, quiero que te suscribas al canal, presiona la campanita de notificaciones y le des un like a este video si lo estás viendo en este momento. Iniciaremos rápidamente. ¿Cómo inicias tú lo que es este deporte, el béisbol? Yo tenía 15 años. El tío mío me vio. Y dijo, pero tú eres grande. Entonces, por esa razón me inscribió en una liga. Me está diciendo que tu tío te vio, ¿verdad? Creo que él vio la posición tuya, el tamaño que tenías y tenías el estilo de un pelotero. Y por eso él fue y te inscribió. ¿Cómo fue el proceso luego que entraste al terreno? No, usted sabe. Yo inicié con 15 años ya a una edad avanzada porque en ese tiempo yo no sabía jugar pelota, pero en tan solo seis meses ya yo estaba bien avanzado. En seis meses a mí me pusieron en el programa porque ya no cabía en la liga. Me está diciendo que ya estabas avanzado, ya estabas avanzando un poco. ¿Te desarrollabas en el picheo o en el bateo? No, yo era a off-field, jugaba centerfield y bateaba bien. Tenía buena detreza y por eso me pusieron en el programa en seis meses. ¿Cómo se llamaba el play? ¿Dónde estaba? Liga Alex Rodríguez. Ok, ya que el entrenador Alex Rodríguez veía ya el desempeño que tú tenías en el deporte, ¿ya en ese entonces te pondrían a hacer lo que es trallado? No, no, todavía no me pusieron, en ese tiempo no me pusieron a hacer trallado, pero como ellos vieron ya que yo estaba avanzado, ya yo tenía la capacidad de jugar ya en un programa, me pusieron en un programa, me pasaron al programa, de la liga al programa. ¿Tú eres el tiempo de la matilada, los conconetes? Sí, en ese tiempo se comía mucha masita y se bebió mucho refresco. ¿Qué era llegar del play y luego ir a la casa y sentarse? ¿Cómo eran estos momentos? Es decir, en aquel tiempo las cosas eran un poco difíciles. En aquel tiempo tal vez mamá no tenía dinero para el desayuno, tal vez no tenía dinero para la comida, hay veces que nos íbamos también hasta, un ejemplo, hasta sin desayunarnos y cuando llegábamos tampoco había nada. ¿Cómo eran estos días para ti? No, en ese tiempo no era tan difícil para mí porque mi tía económicamente estaba bien, entonces yo me quedaba en la casa de mi tía y mi abuela me preparaba el desayuno y cuando yo llegaba me daba el almuerzo. Ok, ¿ya cuándo inicia el momento de que ya tú estás preparado para la filma? Ya cuando yo estoy ready para filmar, yo dejo de jugar en el programa de la Liga de los Rodríguez, ya de ahí fui a otro programa en Sabana Perdida, porque ya ahí tenía más capacidad, entonces cuando llegué allá vieron que yo tenía un excelente brazo, entonces en ese tiempo no estaba bateando, es decir, ellos decían que no tenía la capacidad necesaria para batear, pero tenía buen brazo, entonces me pasan a hacer pinche. Cuando te pasan a hacer pinche, ¿cómo te desarrollas? ¿A cuándo estabas tirando? En ese tiempo ya yo estaba tirando más o menos 87 millas. 87 millas, ¿ya a qué tiempo vuelves y tiras más de 87 millas? Yo duré un proceso, yo estaba tirando, ya luego de eso a mí me dijeron que yo tenía un estrellado, eso fue como en el 2006 más o menos, más o menos anda por ahí, y me dijeron que yo tenía que llevar 500 pesos para hacer el estrellado, entonces yo le dije que no, que no tenía dinero, y le dije, bueno, yo, como yo no tengo dinero, yo no vuelvo más por aquí. En ese tiempo dejé de practicar ya en ese programa, y luego empecé a practicar aquí en los repartos de los tres ojos, con el bauti, también ahí fui como a ofil, él vio que yo tenía buen brazo, también me puso, a los primeros cogí como tres o cuatro turnos bateando, fallé los turnos, entonces me dijo, no, para que venga, tú haces pinche. Cuando me puso a pichar yo estaba como 87, 88 millas en ese tiempo. ¿Ya desde qué momento? Fuego. ¿Ya en qué momento ya empiezas a tirar lo que son 90 millas? Yo duré un proceso, tirando 89 yo duré como dos años, practicando y practicando, practicaba fuerte y yo veía que no aumentaba de millas, un día me incomodé y dije que no, que no iba a seguir jugando. Luego de eso me puse a trabajar en un edificio ahí que era del dueño del programa, duré dos meses trabajando ahí, después de eso, ya como yo no estaba practicando, él me dijo, Saúl, pero tú puedes venir y tirar porque ya tú has descansado. Y dije, sí, está bien, vamos a tirar, pues yo tiro más duro que esos muchachos que están tirando ahí, vamos a tirar para que usted vea. Cuando empecé a tirar calentando, empecé en 91, 92, 93 millas tiré yo ahí, en el inicio, empezando. Y dije, pero yo estoy más ready ahora que antes cuando estaba practicando. Bueno, ya me está diciendo que había unas personas ahí que tiraban, es decir, una cantidad de millas y tú decías, no, yo puedo tirar más que ellos. ¿Eso era verdad? ¿Ya cómo te vas adentrando ya a ese nuevo terreno y ya cuándo te prepara ese manager para ya filmar a la filma? Oye, ahí empezamos a trabajar una nueva rutina, ya en dos, como en dos o tres meses, ya yo estaba tirando 95 millas. ¿95 millas? 95 millas. Estabas casi preparándose ya para el nivel pitcher profesional, ya estaba casi preparado para la filma. Sí, ya yo estaba ready, y gracias a Dios ahí estaba tirando bien. En ese tiempo yo tiraba el light de 89, el culo 86, 87, cambio 84, resta 95 millas, y tiraba detrás y estaba ready, y gracias a Dios en ese tiempo. ¿Cuántos scouts vinieron a verte? ¿Cuántos scouts hiciste? Yo hice mucho, no te puedo decir cuánto, pero vinieron diferentes equipos, vino Boston, vino, incluso vino San Luis, fui a San Luis, unos cuantos estrellados, a Detroit, y a los Philly. Ellos me veían, una vez le tiré a Boston, y le tiré 93, 94, y no me dije nada, no sé por qué. ¿Tú crees que, con 94 millas, tú crees que tú hubieses podido firmar? Sí, claro, en ese tiempo, claro, estaba ready, 94 millas, es una milla, para ese promedio, con 18, 19 años, ya uno está bien, es una milla aceptable. ¿Tú pensaste que, si tú, hubiera llegado a unos, 95, 96, 97 millas, tú crees que ellos ya, hubieran dicho, vamos a firmarlo ahora? Sí, es posible que quizá yo ha tirado, por lo menos 97, en esa ocasión, quizá va a firmar, porque, el manager mío, es decir, el dueño del programa, en ese tiempo, él decía que yo tiraba 100 millas, entonces, cuando ellos vieron que, yo tiré 93, 94, al final, ellos quizá, dedujeron, o dijeron, no, este muchacho, o no tira las 100 millas, o está lesionado, porque, bajarle 6 millas, 7 millas, es mucho, es demasiado, ya, el manager tuyo, dice de que, tú tiras 100 millas, le dice a los escados, ¿verdad? Entonces, cuando ellos vienen, tú estás tirando lo que son, 95 millas, entonces, ¿qué te dijo el manager tuyo, luego de eso? No, él, en una ocasión, yo fui, y había un amigo mío, que estaba firmado con Lomé, estaba tirando 101 millas, con el paso, es decir, él viene de atrás del bot, y tira, tiraba 101, y del bot tiraba 98 millas, ese día, yo le dije al manager mío, no, yo voy a tirar 100 hoy, empecé, calenté, y estaba ready, estaba tirando 97 millas, detrás del bot, cuando me subí, al bot, tiré 97 millas, y le decía, no, que yo lo voy a meter, y él me decía, no, luego, métele, métele, y tiré 97 millas, no pasé de 97 millas, por más que le metía, le metía 97 millas, ¿cuál es el propósito de tu manager? El manager mío, el propósito de él era, que yo tirara 100 millas, es decir, yo me imagino, que con las 100 millas también, había más posibilidad de firmar, y podía tener un bono mucho más alto, claro, pero yo tenía la capacidad, yo tenía la capacidad, de poder firmar, con esas millas, ¿cuál fue la circunstancia, de, tú crees que fue el manager tuyo, o, ¿cuánto te ofrecían estos scouts? ¿cuánto ofrecían cada equipo que venían? ¿qué ofrecían? decían, más de tanto, más de tanto, y nos lo llevamos, ¿cuánto ellos ofrecían, para ti? No se desiste, porque ellos siempre, los scouts siempre, se ponen de acuerdo con los managers, hay managers que si, le ofrecen 10 mil dólares, 15 mil, 20 mil dólares, quizás ellos dicen que no, pero ellos nunca le dejan saber, pelotero que le ofrecieron o que no, entonces, a veces uno no se da cuenta, si le ofrecen o no, después al final, ya cuando, tú dejas de practicar, que tú te desencanta, porque tú tienes la capacidad, de que tú puedes ser pelotero, y tú ves que hay personas, con menos capacidad tuya, con 91, 92 millas, y firman, tú dices, pero ¿y cómo va a ser, que yo con 97 millas, no puedo firmar, y yo veo muchachos, con menos capacidad que yo, y están firmados. Eso, eso son cosas de Dios, son cosas que Dios la permite, Dios que la permite, eh, ya, luego de todo este proceso, de venir el KO, a verte, venir equipos, venir un sinnúmero de personas, y, tú tirando 95, 96 millas, y, tú ves que, personas con menos, perdón, con menos millas que tú, lo están filmando, yo creo que esto era un poco oprimido, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber, ya el momento específico, donde ya, tú, vuelves y subes la milla, un poquito más, y ya está, preparado para que los scouts, te vean, y te ofrezcan. Eh, luego que yo subí a 97 millas, eh, la próxima semana, que el manager, me pone radar luego, para verme, yo tiro 95 millas, 95 millas, no baje de 95, reta 95, 95, como le dije ahorita, slide de 89, culo 86, 87, cambio 84 millas, y él me dice, no, Saúl, tú tienes que tirar 100 millas, entonces, en ese momento, yo me sentí incómodo, porque, imagínense, uno tirando, y tirando, a veces, uno, eh, con necesidad, porque a veces, está uno en su casa, y, en ese tiempo, mi papá y mi mamá, vivían aquí, en mi casa, entonces, yo vivía solo, yo llegaba a mi casa, tenía que cocinar, a veces, yo me acostaba boca arriba, a esperar que la comida tuviera, porque nosotros empezábamos a, a practicar a las 5 de la mañana, y todavía eran las 12, la 1 de la tarde, y todavía estábamos cogiendo física, entonces, cuando él me dice que yo, tengo que tirar, 100 millas, yo me incomodo, y le dijo, no, yo no voy a jugar más pelotas, si usted quiere, tira usted, agarre, tira usted las 100 millas, porque yo no voy a jugar más, ya yo no, ya yo me cansé de estar aquí. Pero tú me estás diciendo a mí, que si tú no tiras 100 millas, tú no firmas. Eso me dijo él, que si yo no tiraba 100 millas, yo no podía firmar, entonces yo le dije, pero si yo no puedo firmar, tirando 95 millas, 97 millas, entonces agarre, tira usted, pues yo no voy a jugar más, porque, no es fácil, eh, cualquiera que lo ve, desde un punto de vista de afuera, quizá dice que tirar 95, 97 millas es fácil, pero eso hay que trabajar mucho, hay que, fajarse mucho, que hace mucha física, mucha pesa, eh, mucho ejercicio, diferentes tipos de ejercicio, para uno poder llegar, a llegar a tirar una milla así, son pocos los pichos, incluso, por eso es que también, es tan difícil de llegar, a firmar, porque, vamos a suponer, de 100 peloteros, quizá llegan dos y firman, y quizá de esos dos, puede ser que llegue uno, a clase A, doble A, quizá, y quizá, ni siquiera pueda llegar tan lejos, porque no es fácil, porque hay que trabajar mucho. Ok, ya ahí, tú dices de que, vas a dejar ya, este deporte, porque este hombre está loco. Claro, yo dije, ya no, yo no voy a jugar más, béisbol, porque imagínate, yo con 19 años, tirando 95 millas, que, ya luego, de la semana, que tiré 97, cuando vuelve, me pone el radar, tiró 95, puede ser que también, yo estuviese cansado, porque imagínate, no es fácil. Un poco estresado ya, por tanto, decir, tanto movimiento, claro, claro, y cada vez que tú haces un estrellado, y tú ves que tú dices, pero yo tiré 93, 94 millas, tira 95 millas, y tú ves que el mercado no te dice nada, tú le tiras estrell, tiene buenos rompientes, porque incluso, son pocas la gente, que tiene la capacidad de tirar tú en el aire, de 89, una curva a 87 millas, y 86 millas, es una curva súper rápida, entonces, imagínate, entonces, cuando tú ves que tú haces estrellado, y estrellado, y no te dicen nada, yo creo que esto era un abuso, que este hombre estaba haciendo, si tú estabas tirando 95 millas, entonces, yo creo que, él quería mucho dinero, ¿verdad? Él quería mucho dinero, ya que, por la cantidad de millas, que tú estás tirando, si estás tirando 100 millas, ya eso es un dinero más fuerte, ahora, si tú estás tirando 95 millas, yo creo que él diría, no, no, yo quiero que él tire 100 millas, porque, en 95, esta persona me va a dar el dinero que yo quiero, eso era verdad, si es posible, claro, porque ya, con 95 millas, con 19 años, cualquier pelotero puede firmar, tiene capacidad de firmar, pero, ya cuando tú tiras 100 millas, incluso, ya tú tienes más, tienes más rejuego, es posible que tú, ya tú juegues verano, quizás juegues un solo verano, e incluso, te, 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 te vaya a viajar, porque ya 100 millas es diferente, no es lo mismo que 95, 97 millas, ok, ya luego de que termina dejando el deporte, ¿a qué te dedicas? Ya luego de eso, yo empiezo a trabajar con el tío mío, en una carnicería, luego de eso, yo lo que me dedicaba, a jugar sobol, porque ya no quería dejar la pelota definitivamente, pero jugaba sobol, ok, luego de que te adentrabas a un terreno nuevo, ¿qué pasó allí? ¿cómo era este, cómo se, jugaban estos juegos? No, esos juegos eran, amistosos, uno se sentía bien, jugando, porque compartía con diferentes personas, y ahí uno conocía amistades, se hacían amigos, y uno compartía de diferentes formas, no solamente, jugando. Siempre en estos lugares de juegos de sobol, siempre hay personas rebuceras, aquellos que quieren discutir por cualquier cosa, ¿pasaste tú por este momento? Sí, sí, a veces hay personas que, incluso sin tener contienda con nadie, buscan trifulca con, a veces con los mismos compañeros, incluso, con los, con el equipo contrario, es decir, con los jugadores del equipo contrario, en una ocasión que, un amigo mío, estaba incómodo, nosotros íbamos a jugar en contra de un equipo de Villaduarte, nosotros éramos solo ocho, y le dije yo al manager del equipo de Villaduarte, que si podíamos jugar así, que nosotros jugábamos así, que nada más tenían ocho peloteros, él me dijo que no, que si no teníamos nueve, no podíamos jugar, pero luego de eso, él me presta un pelotero, y completamos, cuando completamos, que estamos nueve, y ellos tienen como doce jugadores más, hay un amigo mío que después se pone incómodo, y empieza a discutir con el que está en el center, es decir, con el jugador que ellos nos prestaron, para completar el equipo ese día, empiezan a discutir, y tú vas, y tú me dices, y yo te digo, entonces, se calma por un rato, y luego, llega otro jugador, y ya estamos completos, es decir, ya en vez de nueve, ya somos diez, entonces ahí, el amigo mío, entonces empieza a discutir, que no, que él no quiere jugar, entonces yo le digo, ah no, si tú no vas a jugar, también no juegues, vete, entonces ya vemos nueve, porque ya él no quiere jugar, y él está incómodo, entonces él se incomodó, y empezó a decir, y que no, porque yo, aquí no va a jugar nadie, que si yo no juego, nadie va a jugar, entonces empezó a explotar botellas, para el terreno, y que para que nadie jugara, entonces, el ampalla se incomodó, y le dijo, no, pero tú crees que aquí no hay hombre, que tú vienes aquí, y quieres vaina, y quieres desbaratar el juego, porque tú eres un hombre, y aquí no hay hombre, entonces el ampalla, le dio, un trompón, entonces el amigo mío, no, él le dijo, no, déjeme, que yo no voy a faltar respeto, pero era porque el ampalla, tenía una pistola, también en la mano, ya cuando el ampalla, suelta la pistola, y va, a querer pelear con él, a la trompada, que se va para un lado, entonces el amigo mío, agarra, y coge una cuanta botella, le cae atrás, al, al ampalla, y el ampalla sale corriendo, entonces le da la vuelta, al dogao, cuando el ampalla, sale corriendo, entonces el ampalla tira, es decir, el ampalla sale corriendo, el amigo mío, le cae atrás, y le tira un botellazo, incluso me la pega en el pie, y yo no, tranquilo, yo estoy normal, entonces cuando él agarra, la ampalla, le doy un botellazo, entonces cuando le doy un botellazo, a la ampalla, ya el equipo, ve, el equipo de Villaduarte, ve que le está dando la ampalla, entonces incluso, la ampalla era de, de Villaduarte, cuando ellos ven, que ellos están haciendo eso, que el amigo mío, le está dando, le cayeron todito, es decir, le cayeron como trece, empezaron a darle golpes, trompa, batazos, guantazos, incluso, hubo uno, que el que agarró la pistola, de la ampalla, lo cachó con la pistola, le dio un par de, cachazos, entonces yo, cuando vi esa acción, usted sabe, porque, es amigo mío, sea como sea, está bien que, él provocó el problema, pero no voy a dejar que lo maten, yo me meto a desapartarlo, entonces me meto ahí, en una y pa, y le dan, ahí le dan el cachazo, incluso yo estoy así, y la pistola queda ahí arriba, que gracias a Dios, no se les ha hecho un tiro, porque si se les ha hecho un tiro, en esa, en esa trifulca ahí, me van a matar, y se va a quedar así, porque, ¿te libró Dios? Dios, sí, Dios metió su mano, Dios obró en ese tiempo, y gracias a Dios, yo pude sacárselo de abajo a ellos, me metí, con, con los batazos que le dieron, parece que le partían un hueso, la tibia se la partían. Perdón, este momento se puso un poco tenso allí, donde, estamos viendo un ejemplo, como una pelea de grandes ligas, pero en un play de República Dominicana, donde no hay profesionales, ya aquí estamos viendo, donde, le están dando, a uno de tus compañeros, y tú entras a defenderlo, pero tú también te estás cuidando, de que a ti no te den, donde también, se está moviendo botella, y se está moviendo una pitola, entre el medio, aquí se está moviendo un poco la muerte, ¿verdad? ¿Cómo, luego que tú intentas sacarlo, del grupo de personas, las personas que estaban ahí, ¿no te tiraron golpe a ti, para que tú? No, ellos, cuando yo me metí, porque ellos vieron que yo, me metí a defenderlo, como cualquier amigo, imagínate, cualquier amigo, eso es como un hermano, que tú veas un amigo tuyo, un hermano tuyo, que le están dando golpes, tú te vas a meter, como quiera que sea, por más que sea, tú no vas a dejar que lo mate, entonces cuando yo me meto, y lo desaparto, no, que no le den, no, ya déjenlo, ahí le estaban dando batazo, la última vez que yo me metí, ya cuando me meto, ya al final, es cuando ya, le dan los dos cachazos, y le partan la cabeza, y luego ya, cuando yo lo estoy jalando, para sacarlo, viene uno, y así, de repente, tiró un batazo, y se lo pegó en el pie, y le partió la tibia, le partió una parte del cuerpo, bueno, ya, el momento está un poco tenso, un poco no está tenso, creo que, este play se nubló un poco, las cosas se puso complicadas, todo el mundo estaba, enojado, llamaron a la ambulancia rápidamente, no, en ese tiempo no, en ese tiempo, nosotros lo que hicimos, fue que lo desapartamos, es decir, yo lo desaparté, se lo quité a esa persona, y luego, lo traje, lo traje para la casa, ya luego, cuando él empieza a decir, que le está molestando el pie, me llaman, y me di, vamos, y lo llevamos al Darío, yo y otro amigo mío, lo llevamos al Darío, entonces, nosotros no pensamos, que era grave, yo mismo le dije, no, eso seguro, es de una vez, que te van a poner un yeso, eso es, par de minutos, cuando llegamos allá, al Darío, que mandan a hacerle la placa, que ven que, que la tibia está rota, hay un médico que dice, que hay que, ponerle un tornillo, es decir, dice, no, hay que ponerle un tornillo, un clavito, eso es chiquito, y dije, no, por eso, que tú piensas, preguntan a ver si él quería o no, y él dijo, no, al principio, él estaba medio indeciso, pero nosotros, es decir, el amigo mío y yo, le dijimos, trata de ponértelo, porque luego, si tú no te pones ese tornillo, se te va a encoger el pie, se va a sentir mucha molestia, si, el pie se le va a encoger, entonces, iba a tener que usar una bota, que son especiales, cuando ya tienen problemas, tienen, están de, tienen descapacidad, le ponen una bota, con una suela grandísima, entonces, él dice, ah, no, está bien, sí, cuando ya, luego, dice que sí, que ya está para, para el procedimiento, hay que hacer, filmar un, un sinnúmero de papel, lo filmamos, y ya cuando, lo van a operar, que lo meten a la sala, que, eh, pasan dos, tres, cuatro, cinco horas, en ese mismo instante, también, vienen ya, cuando lo están operando, vienen, eh, la policía trae dos jóvenes, en, en una, en una camioneta, donde hay una chica, que dice, es decir, el camillero, está agarrando a la chica, le agarra el pie, para bajarla de la guagua, y le dice, ay, pero, ella le dice, suéltame, suéltame el pie, que me lo está apretando, y cuando el tipo, eh, cuando el camillero, escúchame, le suelta el pie, el pie le da una vuelta, porque tenía la tibia entero, el pie estaba roto, entonces, le da una vuelta, ya cuando el pie le da la vuelta, que está ella gritando, se la llevan, y se llevan el novio, al novio, le pregunta, usted está abusando, alguna droga, usted consumió droga, hierba, o algo, él dice que no, ya cuando, a él lo entran, para la sala de operación, cuando lo, cuando lo medican, es decir, cuando le ponen la anestesia, sí, sí, cuando le ponen la anestesia, él se pone, y parece que se mezcló la anestesia, con la droga, que él tenía, que él va a consumir, y empezó a bocear, y, que mi mujer, que busquen mi mujer, se levanta un doctor, parece que, estaba de velado, y estaba incómodo, de que se levantó, agarró, y le metió una pecosada, a ese hombre, entonces, yo, yo me sentí mal, yo dije, no, pero si ese vacío, hermano mío, ese doctor, y yo todavía, estuvieran peleando, hubiera problemas, claro, porque imagínate, está bien que, él está haciendo bulla, y son como las 3, o las 4 de la mañana, pero yo digo, que esa no es la manera, de, del doctor, no es la manera, de tratar al paciente, ya que, está pasando por una situación grave, tenemos que chancel, si, claro, no es correcto, que una persona, esté haciendo bulla, en un hospital, pero tampoco es correcto, de que, porque esa persona, esté haciendo bulla, vaya a un doctor, y le dé una galleta, y que para que se calle la boca, él debió de decirle, oye manito, cálmate, que eso no, no está bien, deje esa bulla, pero no, de darle un golpe, porque, los médicos están para, salvar vidas, para ayudar, no para, si, que prosigue, que prosigue, luego de eso, ya, yo me sentí incómodo, pero después, dejé pasar, entonces, el amigo mío, ya cuando viene, que lo sacan de la sala, de emergencia, que viene operado, hay un problema, porque, hay frío, entonces, usted sabe, ya cuando lo operan, lo dejan, él se quedó en bósel, nada más, entonces, no había una sábana, como arroparlo, no había nada, frío, empezó a decir, lo que, ¿cómo se llama esto? Sereno, empezó a enfriarse, porque allá tienen aire, incluso, ya, cuando la anestesia, empezó a hacer el efecto, entonces, él empezó a tener frío, entonces, él temblaba, y no había, la forma de arroparlo, no había como arroparlo, entonces, ya cuando, nosotros estamos esperando, que llegue su hermana, o llegue su papá, o llegue su mamá, para que ellos, no sustituyan, y, fue incómodo, incómodo de saber, pero, ya después de eso, gracias a Dios, se resolvió, y, gracias a Dios, salió bien, luego le dijeron, que él tenía que esperar, hace un año, ya luego del año, para retirarle el clavo. Wow, tremenda, esta historia, de su compañero, a la cual le entraron a batazo, muy difícil la situación, en el hospital, ya que lo anestesiaron, ya que, lo estaban operando, y, en aquel tiempo, las cosas no son como ahora, que había más cuidado, en aquel tiempo, si los médicos, tenían que romper, de una pata, te la rompían, pero ya, Dios, tomó el control, y ahora este joven, anda por ahí, con vida, con chando, eh, ¿qué aprendiste tú, de esta situación? Eh, sí, el problema, el problema ha seguido, el problema ha seguido, eh, no, luego de eso, hubo uno de los hijos de, de, del agredido, que, salió, de la cárcel, unos días, después del problema, entonces, el hijo de él, era un hombre, problemático, un hombre que estaba preso, por muerto, y, acabó de salir, entonces, cuando llega, sale de la cárcel, se encuentra, con esta noticia, de que el papá, de que al papá, le van a dar un golpe, de que, un, un joven, le va a dar un golpe, y, que quizá también, si no se meten, quizá va a llegar, o a ser el peor, entonces, el hijo de él vino, aquí al barrio, a buscar al muchacho, que tuvo problemas con su papá, lo estaba buscando, le estaba dando seguimiento, donde quiera que vayan, y un día, se enfrentan, es decir, chocan frente a frente, entonces, el hijo de, del hombre, le dijo, oye, tú le dices a mi papá, tú estás en problema, o no estás en problema, entonces, le preguntó, que si estás en problema, entonces, el muchacho, que tuvo el problema, con su papá, le dijo, no, yo no estoy en problema, escúchame, ya, yo no quiero problemas, yo no estoy en eso, y, eso fue, un malentendido, y, gracias a Dios, se resolvió, el, el hijo de, del señor, se quedó tranquilo, y dejaron ese problema, hasta ahí, gracias a Dios, gracias a Dios, todo se resolvió, todo quedó bien, no hubo muerte, solo fueron graves heridas, Dios sabe por qué permitió, esta situación, hay veces que, cuando estamos en un lugar, como este, no podemos privar en guapo, ya que, no sabemos, quién es que va a salir, no va a dar un golpe, ya, vieron que, dejé que él explicara todo, para no decir, darle mucha vuelta, a la historia, dejé que él todo, lo explicara, si usted, está viendo este contenido, en este momento, por favor, deje un comentario, de esta historia, de esta terrible historia, de este joven, a qué te dedicas, en este momento, ahora, yo soy personal trainer, yo soy nutricionista, soy masajista, y también entreno, pelotero, en el play, ¿cómo te lleva con los peloteros, cómo iniciaste tú esta liga? Yo empecé, a dar práctica, con, con uno de los managers mío, no el dueño del programa, sino con otro, empecé, él me dijo que quería, que yo lo ayudara, con los piches, y empecé a darle práctica, a los piches, y se fueron desenvolviendo, incluso, ¿a qué más te dedicas ahora? ¿no eres cristiano? me dijeron, ¿crees cristiano? Sí, yo soy cristiano, gracias a Dios, por la honra y la gloria de Dios, soy cristiano ya, y, gracias a Dios, después que estoy en el camino, estoy mejor, estoy más tranquilo, y, gracias a Dios, tengo más paz. Un mensaje que quiera darle, al público que nos está viendo ahora, desde Miami, México, California, de esos innumerables países, más bien aquí, República Dominicana. Yo le puedo dar un consejo, que por más que sea, por más difícil que se le presente, que quizá, se le presente, que no puedan ni que firmar, y tengan la capacidad, es decir, si están ready, no pueden, si su manager no tiene la capacidad, o quiere más, más dinero, quiere tener más, más ingresos, que ellos pueden buscar, diferentes métodos, hay diferentes formas, ya ahora, gracias a Dios, no es igual que antes, que ahora, pueden también, pueden firmar, como, en la MLB, también pueden jugar, en la Liga Independiente, pueden, también pueden conseguir becas, y, para los Estados Unidos, que no, que no desmayen, que sigan adelante, y que, la fe siempre, puede tener Dios, porque Dios siempre, por más difícil que se le presente, la situación, por más obstáculo, que la pared, siempre tener la confianza en Dios, que todo saldrá bien. Ok, gracias, un placer, por darme esta entrevista, y, esta entrevista, no es solo para mí, es para ustedes, los que están, en este canal, y gracias a Dios, que él permitió, que esta entrevista, llegara a esta plataforma, de quien soy, mi nombre es, May David, conductor de este canal, quien soy, es una plataforma, que te ofrece, un contenido, totalmente original, si quieres, una parte 2, de esta, entrevista, yo quiero, yo creo que él tiene que tener, más historia todavía, o, si quieren otra entrevista, buscaré otro pelotero, dejen en los comentarios, ahí, que tal le gustó, este testimonio, así que, mi nombre es May David, y nos vemos, hasta la próxima, bye. Chau.